Toda la vida trabajé como en aeropuerto, entonces todo el mundo, a quien yo le consultaba me decían, no te veo empujando un carrito de hot dog, o no te veo vendiendo en un hot dog, en un carro de hot dog, pero y eso, y muchas personas hacían bullying también y eso, hasta que un día y tanto pues me decidí, no le voy a decir nada a nadie y lo voy a hacer yo solo, y entonces comenzamos a inventar, a crear, y hasta la fecha fuimos primero con cuatro, después teníamos seis, después ocho, cuando mire teníamos diez, y ahora actualmente estamos con 18 tipos de hot dog, entonces creo que eso es el boom de nosotros, pues la creatividad sobre todo, pero el Fred Dogs es por Fred, mi nombre, Frederich, pero así como dicen abreviados, Fred, y los perros, los perros de Fred. Yo soy hipoascusico, yo no escucho con oído, fui a la escuela de sordos, a la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, conocí muchos compañeros ahí, igual comencé a pensar, ¿no?, que por qué no ayudarles a ellos, pues también, ya que yo también me considero parte de esas personas con esta discapacidad, por eso nosotros nos caracterizamos porque somos el único carrito de hot dog que habla lenguaje de señas. La mejor recomendación es no tener miedo, siempre si crees en algo, en el universo, en Dios, lo que vos creas, cree de fe, de corazón, y lo vas a hacer.